para esta receta vamos a estar necesitando 2 libras de pechuga de pollo la cual ya he cortado en trozos, para condimentar ocuparemos sal, pimienta, ajo en polvo y paprika, una taza de leche, dos huevos, una taza de fécula de maíz y una taza de harina de trigo, para la salsa búfalo vamos a utilizar dos cucharadas de mantequilla que es equivalente a 30 gramos, una taza de salsa picante, la marca no importa, yo estoy usando valentina, también vamos a necesitar media cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de cebolla en polvo y un cuarto de cucharadita de pimienta, una cucharada de azúcar y una cucharada de salsa inglesa, para la salsa barbacoa también vamos a ocupar dos cucharadas de mantequilla, una taza de salsa barbacoa, media taza de coca cola y una cucharada de azúcar, vamos a comenzar colocando los huevos en un tazón, batiremos y agregaremos la leche, al pollo lo vamos a condimentar con sal, pimienta, ajo en polvo y paprika al gusto, mezclaremos muy bien y añadiremos la mezcla de leche y huevo que habíamos hecho anteriormente, cubriremos con un plástico y dejaremos reposar por 20 minutos en el refrigerador en un plato colocaremos la taza de harina, la taza de fécula de maíz, condimentaremos con sal, ajo en polvo y pimienta al gusto, incorporaremos los ingredientes y cuando el pollo esté listo empanizaremos cada uno de los trozos con esta mezcla al terminar colocaremos un sartén a temperatura media alta, agregaremos suficiente aceite y cuando este esté muy caliente colocaremos dentro los trozos de pollo una vez que el pollo se vea doradito retiraremos del aceite y colocaremos en papel absorbente repitiendo el procedimiento con el demás para la salsa búfalo colocaremos un sartén a temperatura media y agregaremos las dos cucharadas de mantequilla una vez derretida añadiremos la taza de salsa picante, la cucharada de azúcar, la media cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de cebolla en polvo y un cuarto de cucharadita de pimienta y por último una cucharada de salsa inglesa, mezclaremos y dejaremos que se reduzca un poco, apagamos el fuego y añadimos la mitad del pollo, incorporamos muy bien a la salsa y servimos en un plato para la salsa barbacoa haremos casi lo mismo, en un sartén a temperatura media agregaremos mezclamos la mantequilla una vez derretida colocaremos la taza de salsa barbacoa, la media taza de coca cola y la cucharada de azúcar, mezclaremos y cuando la salsa se reduzca un poco apagamos el fuego y añadimos la otra mitad del pollo y ahora sí nuestro plato está listo, puedes acompañar de tiras de apio y zanahoria además de tus aderezos favoritos, espero lo disfrutes y te guste mucho ¡Gracias!